Bienvenidos a este tutorial que les ofrece el Ministerio de Educación Nacional con el fin de brindar una herramienta para el reporte de información financiera del sector educación de las entidades no certificadas y el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros. Temas Generalidades SGP Educación Reporte FUD Indicadores Procedimiento de levantamiento de medida correctiva de suspensión de giros Generalidades Cuentas Maestras Comenzaremos con el tema Generalidades SGP Educación Sistema General de Participaciones Corresponde a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política reformados por los actos legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007 para financiar los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en el artículo 76 de la ley 715 de 2001. Del total de los recursos del SGP se deduce el 4% para asignaciones especiales y el 96 restante para los sectores de educación 58.5%, salud con participación del 24.5%, propósito general 11.6%, agua potable y saneamiento básico 5.4%. Los recursos del SGP para asignación se distribuyen en los siguientes componentes. Recursos de prestación del servicio Para esta asignación se toma como base la matrícula y asignación por alumno de conformidad con la tipología establecida por la Nación. Con estos recursos se financian las actividades señaladas en el artículo 15 de la ley 715 de 2001 que garantizan la prestación del servicio público educativo como son en primera instancia el pago de salarios, prestaciones sociales, gastos inherentes de nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de las instituciones educativas públicas. Estos recursos se girarán a los departamentos, distritos y municipios certificados. El segundo componente para el cual se distribuyen los recursos del Sistema General de Educación es cancelaciones. Con estos recursos se atienden la nómina y prestaciones sociales de los docentes pensionados. Se giran a los departamentos y distrito capital a la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones. Recursos para calidad educativa es el tercer componente que se distribuye del Sistema General de Participaciones. Los recursos para calidad educativa están compuestos por dos asignaciones, recursos para calidad matrícula oficial y recursos para calidad gratuidad. Los recursos de calidad matrícula oficial, mediante el Decreto 11.22 de 2011, incluido en el Decreto Compilatorio 10.75 de 2015, se reglamentó parcialmente el artículo 16 de la Ley 7.15 de 2001, que fija los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones para Educación, dentro de los cuales se encuentra el de equidad para la distribución de los recursos de calidad. Estos recursos se distribuyen para el funcionamiento de las actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, y se giran a los distritos, municipios certificados y no certificados. Calidad gratuidad. A partir de 2008, la Nación ha asignado recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones, con el fin de asegurar la gratuidad educativa en el pago de derechos académicos y servicios complementarios a la población vulnerable, como estudiantes de CISBEN I y II, desplazados, población en condición de discapacidad e indígenas no incluidos en CISBEN, matriculada en establecimientos educativos oficiales. Estos recursos son girados directamente a los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales. Los recursos de calidad matrícula oficial tienen sus usos y sus restricciones. Dentro de los usos encontramos Infraestructura educativa Dotación institucional y medios pedagógicos Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos Funcionamiento básico de los establecimientos educativos Capacitación docentes y directivos docentes Siempre que se realice en coordinación con el Comité de Capacitación Docente, el cual está bajo la dirección de la entidad territorial certificada. Complementar, si es necesario, Alimentación escolar, artículo 23.10.43 del Decreto 1852 de 2015, donde se estipula Concurrir a la financiación del PAE en su territorio para la prestación del servicio en las condiciones indicadas en este título y en los lineamientos y condiciones estándares del Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, concurrir, si es necesario, Transporte escolar. Cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños que pertenecen a los estratos más pobres, conforme el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 715 de 2001. Continuamos con las restricciones. Los recursos por calidad matrícula oficial no podrán ser destinados por la entidad territorial a cancelar. Gastos de personal o contratos por servicios personales indirectos. Aseo y vigilancia de los establecimientos educativos. Aplicación, pruebas tipo IFES. Financiar kits escolares o uniformes. Pago de viáticos personal docente, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos. Compra de elementos, maquinaria y equipo que genere gasto recurrente al Sistema General de Participaciones. Para el reporte de la información referente al formulario único territorial, encontramos las normas que rigen y determinan la obligatoriedad de las entidades territoriales para el reporte de la información correspondiente a su presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al Sistema General de Participaciones en Educación. La Ley 962 de 2005 determina en su artículo 31 que con el objeto de minimizar la cantidad de formularios que dirigencian las entidades territoriales a pedido de las entidades del orden nacional, se aplicará un formato común. Es decir, se incluye dentro del reporte de la información la obligatoriedad de publicar los resultados de la información a través de los sistemas electrónicos. El Decreto 3402 de 2007 Con este decreto se adopta el formulario único territorial y se determina la obligatoriedad de su diligenciamiento por parte de las entidades territoriales para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control. A partir de la Ley 1450 de 2011, en su artículo 19 establece que a partir del 1 de enero de 2012 todas las entidades del Gobierno Nacional recolectarán la información presupuestal y financiera que requieran las entidades territoriales a través del formulario único territorial. La Ley 1753 de 2015, que es el plan de desarrollo de nuestra actual vigencia, determina que toda la información del orden territorial sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial básica de naturaleza organizacional, financiera, económica, geográfica, social y ambiental que sea requerida por las entidades del orden nacional para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las entidades territoriales será recolectada a través del formulario único territorial FUT. A su vez, el Decreto 1536 de 2016 y la Resolución 714 de 2016 definen las nuevas fechas y condiciones para el reporte de la información del FUT estableciendo como plazo máximo para efectos de asignación y distribución de recursos el 15 de febrero de 2017. Cabe resaltar, frente a estos dos decretos, que a pesar que la información se puede reportar en diferentes fechas, como lo definen los actos administrativos, la única fecha que se considerará como válida para la toma de información respecto a la asignación y distribución de recursos será la que las entidades territoriales reporten al 15 de febrero de 2017. El reporte del presupuesto de ingresos del sector educación se debe definir dentro de la estructura presupuestal en las fuentes de financiación de los recursos para la vigencia en los siguientes conceptos. Para las entidades territoriales no certificadas en educación en el concepto TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1 denominado calidad por matrícula oficial. Estos recursos los recibe la entidad territorial no certificada en educación directamente con situación de fondos. A su vez, los recursos que percibe la entidad territorial para los fondos de servicios educativos deberán ser reflejados dentro de su presupuesto sin situación de fondos en el concepto TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2. Para el caso de los recursos provenientes del balance las entidades territoriales deben reportar aquellos recursos en el concepto TI.A.1.6.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.3.1.3. Nah bem ejecutados y libres de afectación de la vigencia anterior, la entidad debe reportarlas en el concepto TI.B.6.2.1.2.1.1.2 SGP Educación Calidad Matrícula. A su vez, los recursos disponibles y libres de afectación que la entidad no incorporó en vigencias anteriores, pero que se encuentran disponibles por el Sistema General de Participaciones en Bancos, la entidad deberá reflejarlos en el Formulario Único Territorial por el concepto TI.B.6.2.2.2.1.1.2 como SGP Educación Calidad Matrícula. Para reflejar dentro del presupuesto de ingresos en el Formulario Único Territorial la Fuente de Financiación de Rendimientos Financieros, la entidad deberá utilizar el concepto TI.B.8.2.1.1.2 SGP Educación Calidad Matrícula. Para reflejar los conceptos de gasto y vincularlos a las fuentes de financiación, la entidad deberá tener en cuenta los usos definidos en el artículo 15 de la Ley 715 de 2001. A su vez, cada concepto de gasto deberá referenciarlo con una fuente de inversión del Sistema General de Participaciones en Educación. Es importante aclarar que las entidades territoriales no certificadas no perciben recursos de prestación del servicio y no perciben recursos por concepto de cancelaciones. Por lo tanto, las entidades territoriales no certificadas no deberán reportar en los conceptos en las fuentes de financiación 180, 190, 200 y 210. Por el contrario, los conceptos a utilizar para el reporte de la información de acuerdo a las fuentes de financiación serán la fuente 220, que corresponde a SGP Educación Calidad, saldos no ejecutados en vigencias anteriores y reintegros. En la fuente 230, SGP Educación Calidad 1212 Avas, vigencia actual, esta fuente corresponde a los recursos que gira el Ministerio de Educación Nacional dentro de la vigencia. Y finalmente, por la fuente 240, que corresponde al Sistema General de Participaciones Educación proveniente de los rendimientos financieros. Continuamos con el tercer tema, que son los reportes de funda indicadores. ¿Cuál es el propósito de esta? Es medir la gestión financiera de los municipios no certificados sobre los recursos de calidad matrícula y calidad gratuidad a través de un indicador global que incluye los indicadores de consistencia de compromisos versus recaudo, ejecución de recursos, reporte de información, coherencia entre los recursos del balance reportados y los incorporados en el presupuesto. La normatividad, mediante el cual nosotros realizamos los indicadores, se encuentran dentro del Decreto 028 del 2008, el parágrafo 1 del artículo 3, que dice, la implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecuten las entidades territoriales se fundamentará en indicadores y criterios de evaluación y en objetivos medibles y comprobables. Para tal efecto, la formulación de los indicadores requeridos, así como sus respectivas fichas técnicas y la metodología referente al contenido de la información, formatos, fechas, aplicativos y demás aspectos requeridos para su implementación, será reglamentada por el Gobierno Nacional, en la que se tendrá en cuenta, entre otros, el formulario único territorial. A continuación, vamos a ver los cinco indicadores mediante el cual los municipios no certificados fueron evaluados. Esto lo vamos a reunir en tres grupos. El primer grupo, están los dos primeros indicadores, como son consistencia del compromiso versus el recaudo de la calidad matrícula, y el segundo indicador es la consistencia del compromiso versus recaudo de la calidad gratuidad. Estos miden el monto de recursos de calidad comprometidos como porcentaje del recaudo por la fuente calidad, desagregado por calidad gratuidad y calidad matrícula. Para una mejor comprensión, vamos a ver los siguientes conceptos de acuerdo a esta definición. En el recaudo, constituye el hecho real de registro de la ejecución presupuestal de los ingresos aforados, y el compromiso son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. La fórmula para estos dos indicadores es el valor del compromiso del gasto sobre el valor del recaudo del ingreso multiplicado por 100. A continuación, vamos a ver los rangos y un ejemplo de acuerdo a estos dos indicadores. Las calificaciones van del 1 al 4, desde un nivel inconsistente a un nivel aceptable. Para que una calificación pueda ser aceptable, está entre el 0 y el 100,1%, un crítico bajo entre el 100,1% y el 103%, un crítico medio entre el 103 y el 105%, un crítico alto entre el 105 y el 150% y un valor como inconsistente si es mayor al 150 o menor al 0%. A continuación, tenemos los datos de un municipio no certificado, cuyo compromiso proveniente de los gastos llegaron a una suma de 747.211.000 pesos y el recaudo que proviene del ingreso fue de 759.505.000 pesos. Si dimos los compromisos del gasto versus el recaudo del ingreso, da un porcentaje del 98%. Si lo equiparamos a la tabla anteriormente dicha, ese valor me da un puntaje de 4 como un nivel aceptable. Los siguientes dos indicadores miden la ejecución de los recursos de la calidad matrícula y la ejecución de los recursos de la calidad gratuidad. Estos miden el monto de los recursos de calidad gratuidad y calidad matrícula comprometidos como porcentaje del giro efectuado por la nación. La fórmula para estos indicadores son el valor del compromiso del gasto sobre el giro total de la nación multiplicado por 100. Los rangos vienen calificados también igual como en los dos anteriores indicadores, del 1 al 4, de un nivel aceptable hasta un nivel inconsistente. Para tener el nivel aceptable está entre el 99 y el 100,1%, un crítico bajo entre el 95 y el 99%, un crítico medio entre el 70 y el 95%, un crítico alto entre el 0 y el 70% o un inconsistente si es menor a 0 o si es mayor al 101,1%. A manera de ejemplo, tomamos en consideración los compromisos que previenen de gastos de un municipio no certificado que llegaron a 747 millones 211 mil pesos y los giros que previenen de la nación llegaron a 759 millones 505 mil 589. Si dividimos los compromisos de calidad frente a los giros que realizó la nación, esto medió un 98,38% que de acuerdo a los rangos vistos anteriormente da un nivel de puntaje de 3 en el CRI que da un total, una calificación de crítico bajo. El último indicador, vamos a tomar en cuenta la calidad del reporte al FUD, tanto el ingreso del gasto y del cierre fiscal. Estos miden la calidad del reporte al FUD que efectúa la entidad territorial para la fuente de calidad matrícula y calidad gratuidad para el reporte de los ingresos y la fuente de calidad matrícula para el reporte de gastos y reporte de cierre fiscal. Para tener en consideración este indicador, vamos a irlo en las tres partes, tanto en ingresos como gastos y cierre fiscal. Si tomamos en consideración los ingresos, vamos a tomar en consideración cuatro criterios. El primer criterio de ellos es el reporte de la información de calidad matrícula. Va a tener una calificación aceptable o crítico alto. Si es aceptable va a tener una calificación de cuatro o un crítico alto como calificación de uno. Es aceptable si reportó en el recaudo un valor mayor o igual que cero para la fuente de calidad matrícula o un nivel de criticidad alto si en el recaudo no hay reporte para la fuente de calidad matrícula. El criterio dos es reporte de información de calidad de gratuidad, donde también se tomará como calificación cuatro aceptable y crítico alto como uno. Si reportó en su recaudo sin situación de fondos un valor mayor o igual a cero para la fuente de calidad gratuidad será aceptable. En caso contrario tendrá una criticidad alta. El criterio número tres. Tendremos en consideración la calificación aceptable si en su recaudo no hay un reporte o reporte igual a cero para la fuente de prestación del servicio y para la fuente de cancelaciones. Y un nivel de criticidad alto si reportó en su recaudo un valor mayor que cero para la fuente de prestación del servicio y o cancelaciones. Esto se hace teniendo en cuenta que los municipios no certificados no reciben recursos por esta clase de asignaciones. El último criterio para el ingreso es reporte en pesos. Tendrá una calificación de cuatro como aceptable si reportó en su recaudo valores en miles para la fuente de calidad o un valor uno como crítico alto si reportó en su recaudo valores en pesos para la fuente de calidad. Esta característica de reporte en pesos o en miles viene dada hasta el año 2016. A partir del año 2017 el FUD vendrá validado para que todas las entidades territoriales lo reporten a nivel de pesos. Mientras tanto de 2016 hacia atrás se considerará el valor en miles como una calificación aceptable. Vamos a ver un ejemplo teniendo en cuenta los ingresos de un municipio no certificado como presupuesto definitivo, el recaudo efectivo, el recaudo sin situación de fondos y un total de ingresos tanto para calidad matrícula oficial como para calidad gratuidad. De acuerdo a los criterios vistos anteriormente todos dieron aceptable menos el criterio 2, crítico alto. Este criterio se dio porque calidad por gratuidad sin situación de fondos no se reportó en la respectiva casilla de recaudos sin situación de fondos. De ahí que el total viene como crítico alto. Para los gastos son muy similares a los criterios vistos anteriormente. Tanto el reporte de información calidad como el reporte erróneo información de prestación del servicio y o cancelaciones y también el reporte en pesos. En este ejemplo la entidad territorial reporta todos los gastos que tuvo durante la vigencia y tenemos en consideración el presupuesto definitivo total por 759 millones 507 mil pesos y un compromiso de 747 millones 211 mil pesos. De acuerdo a los criterios que vimos anteriormente entre 1, 2 y 3 todos dieron con un valor aceptable. Por lo tanto su valor total es aceptable. Cierre fiscal. Los criterios que vamos a tener en consideración son tres. El primero de ellos es reporte de información de calidad matrícula. Va a tener una calificación de 4 que es aceptable si reporte en su cierre fiscal columna superávit o déficit un valor mayor, igual o menor que cero para la fuente de calidad matrícula. O una calificación de 1 crítico alto si en su cierre fiscal columna de superávit o déficit no hay reporte para la fuente de calidad matrícula. El criterio 2 a tener en cuenta es reporte erróneo información de prestación del servicio y o cancelaciones. Donde su calificación es 4 aceptable si en su cierre fiscal columna superávit o déficit no hay reporte o reporte igual a cero para la fuente de prestación de servicio ni para la fuente de cancelaciones o una calificación de 1 si por el contrario tuvo un reporte mediante estos dos de prestación de servicio y o cancelaciones. El criterio 3 reporte en pesos al igual que vimos anteriormente. Si reporte en su cierre fiscal columna o superávit en miles va a tener una calificación aceptable o una a nivel de criticidad alta si reporte en pesos. Aquí consideramos un ejemplo en esta diapositiva mediante el cierre fiscal de un municipio no certificado. Donde los tres criterios vistos anteriormente tendrán en consideración que todos tuvieron una calificación aceptable. Haciendo una calificación total de acuerdo a cada uno de los indicadores tanto en el ingreso, gastos y cierre fiscal se toma en consideración que si alguno de ellos da un nivel de criticidad alto tendrá ese nivel de criticidad. Por lo tanto para que una entidad territorial tenga un nivel aceptable necesita que todos los criterios sean aceptables. Cuarto tema, levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros. Continuando con la información presentada por nuestros compañeros referente al reporte FUD y a la forma de medir los indicadores encontramos que las entidades que realizaron un mal reporte tuvieron una suspensión de giros y la pregunta es ¿qué debo hacer si a mi municipio se le suspendieron los giros? Lo que se debe seguir es el procedimiento para el levantamiento de la medida correctiva de suspensión de giros. Esta suspensión se da en la aplicación del artículo 13 del decreto 028 del 2008 a través del cual se suspende el giro por el concepto de calidad matrícula. De acuerdo con la resolución 4091 del 16 de noviembre del 2016 expedida por la edad mediante la cual se ordena suspensión de giros de los recursos correspondientes para la asignación de calidad matrícula oficial de la participación de educación del SGP, 27 municipios fueron objeto de esta medida. Para levantar la medida se deben seguir los siguientes pasos. Primero que todo se debe tener en cuenta que para el reporte de la información del 2016 todavía la información debe ser reportada en miles de pesos. Se debe garantizar que en el reporte FUD no se incluya información relacionada con los recursos de prestación del servicio o cancelaciones teniendo en cuenta que son municipios no certificados. Se debe reportar la categoría del cierre fiscal de la vigencia inmediatamente anterior la cual debe incluir el reporte del rubro C 4.1.2 recursos SGP educación calidad matrícula. En cuanto al reporte en el FUD de ingresos los errores más frecuentes son no incorporar en el presupuesto de ingresos el valor exacto asignado mediante el documento de distribución por el concepto de asignación calidad gratuidad. En cuanto al reporte en el FUD de gastos de inversión los errores frecuentes son no apropiar en el presupuesto de gastos de inversión el valor exacto asignado mediante el documento de distribución por el concepto de asignación calidad gratuidad en el código A138. No ejecutar en el presupuesto de gastos de inversión la totalidad de los recursos transferidos a los fondos de servicios educativos mediante el documento de distribución por el concepto de asignación calidad gratuidad. ¿Cómo se debe realizar? Presentar solicitud escrita ante el Ministerio de Educación Nacional con copia a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda suscrita únicamente por el alcalde en su calidad de representante legal del municipio donde certifica que las situaciones con error ya fueron subsanadas y que se puede proceder a la verificación de la información para el levantamiento de la medida. Una vez el Ministerio de Educación Nacional evalúa la información y está de acuerdo con el saneamiento de la inconsistencia emite una certificación a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde certifica que es posible hacer el levantamiento de la medida. Tema 5. Generalidades sobre las cuentas maestras en las cuales se manejan los recursos del SGP Educación. Definición de cuentas maestras. Una cuenta maestra se define como una cuenta aperturada en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia en condiciones de mercado la cual sólo acepte como operaciones débito las transferencias electrónicas que se realicen a través de la plataforma de servicios de cada entidad bancaria a beneficiarios previamente registrados. Las cuentas maestras que se deben abrir y registrar en las entidades territoriales certificadas en educación para el manejo de los recursos del SGP Educación son SGP Prestación del Servicio la cual debe ser manejada por todas las entidades territoriales certificadas, SGP Cancelaciones solamente por los departamentos y distrito capital, SGP Calidad Matrícula solamente por los municipios certificados y no certificados. El tema de las cuentas maestras no es un tema nuevo para las entidades territoriales que manejan recursos del SGP Educación puesto que ya tienen una experiencia importante ganada a través del manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Propósito General. Es importante recordar nuevamente el marco legal que rige para las cuentas maestras y particularmente para las cuentas maestras del SGP Educación. El artículo segundo del decreto 1101 de 2007 reglamentario a su vez del artículo 19 del decreto 111 de 1996 su estatuto orgánico del presupuesto y el artículo primero y noveno de la ley 715 del 2001 reglamenta todo el tema de la inembargabilidad de los recursos del SGP Educación y la unidad de caja. Ya el artículo 140 de la ley 1753 de 2015 hace una referencia más explícita a la obligatoriedad de que los recursos del SGP en general y del sector educación se deben manejar a través de cuentas bancarias debidamente registradas que sólo acepten operaciones débito por transferencia electrónica a beneficiarios formalmente identificados como receptores de dichos recursos y que la apertura se debe hacer conforme a la metodología definida por cada ministerio sectorial girador de los recursos. Para el caso de los recursos del SGP Educación, el Ministerio de Educación Nacional. Importancia de las cuentas maestras. Para recordar la importancia de las cuentas maestras las podemos resumir en cuatro aspectos. Primero, el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el uso de los recursos del SGP Educación, a las que ya hicimos referencia. Segundo, la reducción del riesgo del uso inapropiado de los recursos del SGP Educación. Tercero, un mayor control al uso de los recursos del SGP Educación por parte de las entidades territoriales y los entes de control. Y cuarto, una mejor disponibilidad de información sobre el uso de los recursos del SGP Educación para una mejor gestión financiera por parte de las propias entidades territoriales. Una descripción general o las etapas más importantes sobre el proceso de apertura y registro de las cuentas maestras la podemos resumir en los siguientes puntos. Primero, la expedición y socialización de la resolución reglamentaria respectiva, cuyo responsable único es el Ministerio de Educación Nacional, proceso que se adelanta actualmente. Segundo, el trámite de apertura y el convenio para el manejo de las cuentas maestras, que se realiza conjuntamente entre la entidad territorial y la entidad financiera. Y tercero, el trámite de registro de las cuentas maestras, en el cual interviene la entidad territorial, el Ministerio de Educación Nacional y en lo que le corresponda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sobre los requisitos de apertura de las cuentas maestras, básicamente son dos los requisitos que deben cumplir las entidades territoriales para la apertura de una cuenta maestra en la entidad financiera seleccionada. Primero, es la expedición del acto administrativo de constitución o certificación de que la entidad territorial es receptora de los recursos del SGP Educación por las fuentes respectivas que maneje. Segundo, la suscripción de un convenio con el banco o institución financiera que incluya aspectos relacionados con los rendimientos financieros generados por la cuenta maestra, el registro por parte del banco de los ingresos y egresos de la totalidad de los recursos, identificando su origen y destino, la remisión por parte del banco de reportes que solicita el Ministerio de Educación Nacional y los demás organismos de control, el registro por parte del banco de los beneficiarios reportados por la entidad territorial y, quinto, la exención del gravamen a los movimientos financieros que se realicen con los recursos administrados en las cuentas maestras. El procedimiento general de registro de las cuentas maestras incluye los siguientes requisitos y etapas. En primer lugar, la entidad territorial debe diligenciar el formato establecido para el registro de la cuenta maestra definido por el Ministerio de Educación Nacional y firmado exclusivamente por el representante legal de la entidad territorial. En segundo lugar, la certificación bancaria de la cuenta maestra expedida por la entidad financiera respectiva que debe incluir el nombre del titular, el número del RUT del titular, el nombre, número y tipo de cuenta. Tercero, el RUT de la entidad territorial titular de la cuenta maestra y cuarto, el registro de la cuenta maestra en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, CIIF Nación, por parte del Ministerio de Educación Nacional, previo cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad territorial. Las operaciones de crédito autorizadas en las cuentas maestras son, en primer lugar, las transferencias recibidas de los recursos del SGP Educación por cada una de las fuentes por parte de la entidad territorial. En segundo lugar, los rendimientos financieros generados por dichos recursos. En tercer lugar, los reintegros bancarios por cualquier concepto. Y en cuarto lugar, otro tipo de reintegros que afecten las cuentas maestras por cada una de las fuentes de recursos manejadas por la entidad territorial. Operaciones débito autorizadas. Dentro del proceso que se adelanta actualmente de reglamentación por parte del Ministerio de Educación, han propuesto los siguientes conceptos de operaciones débito autorizadas que tienen directamente que ver con el uso autorizado de los recursos por parte de la ley. Y son nómina y prestaciones sociales del personal docente y directivo docente, nómina y prestaciones sociales del personal administrativo, contratación del servicio público educativo, sentencias y conciliaciones que afecten los recursos del SGP Educación, contratación de aseo y vigilancia, otros gastos administrativos, otros gastos con recursos de prestación del servicio, necesidades educativas especiales, conectividad, internados, calidad y medidas cautelares que eventualmente puedan afectar los recursos de las cuentas maestras. Beneficiarios. Son beneficiarios aceptados como beneficiarios de los pagos con los recursos de las cuentas maestras. Primero, personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que presten o suministren bienes y o servicios en atención a lo dispuesto en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. Segundo, los titulares de tributos nacionales, departamentales y municipales asociados a la ejecución de los recursos del SGP Educación para prestación del servicio, cancelaciones y calidad matrícula. Y tercero, los terceros beneficiarios de descuentos realizados por nómina, teniendo en cuenta que la mayor parte de los recursos del Sistema General de Participaciones para Prestación del Servicio están destinados al pago de nómina de los servidores vinculados a la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial.